Mi amigo Francisco quiere ser rockero Antes necesita llevar largo el pelo Rockero, rockero, llevar largo el pelo ¿Podéis levantar la mano los que sabéis ir en bici sin ruedines? Es fuerte porque pocos mayores levantan la mano, o sea... Hoy me han regalado una bici nueva Qué contento estoy Mira cómo bajo por la cuesta Como un rayo Niños, si os portáis bien Los de la Torre Machado al final los pongo en positivo, ¿vale? Me pasáis... Escucha, tenemos influencias porque hay uno de los profes que también es director Entonces conozco a otros directores Quiero decir, cuida esto, ¿eh? En la granja de mi tío Cosme Los animales quieren protestar Porque dicen que no es nada justo Que sea insulto decir ¡Ariba! Mola, molan las excursiones Salir en las... Claro que sí Y era al salir de casa Mi mamá me dijo algo Pero no sé lo que pasa Que no podía recordarlo Pero al ir caminando por la calle De repente me vino un flash Era algo de una palmera Pero no recordaba más Soy tu sueño hecho realidad, chaval